Surgen nuevos detalles sobre el brutal ataque a apuñaladas que tiene a una mujer casi de tres meses de embarazo, pendiendo de un hilo. Cris Monarres nos tiene los últimos detalles. Adelante, Cris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El esposo de la víctima nos explica cómo tres sujetos fueron capaces de apuñalarla en más de diez ocasiones, sin importarles que estaba embarazada y todavía se dieron el lujo de robar el vehículo y destrozar a varios automóviles como este. La policía dice que ya dos de ellos, dos de los sospechosos, están tras las rejas. Toda una comunidad continúa horrorizada en el caso de la mujer embarazada que cuando regresaba a su casa, a los sospechosos no les importó en lo más mínimo que en su vientre, llevaba a un bebé inocente. La apuñalaron en más de diez ocasiones, una de esas le perforó el pulmón, perdió sus dientes y no le pueden dar medicamentos porque está embarazada, dijo el esposo de la víctima y padre de la criatura. Sus dos amores, dice, están en condición crítica. Los sujetos le quitaron el vehículo a la víctima de 32 años y quisieron darse a la fuga, pero se estrellaron con al menos cinco coches estacionados, entre los cuales está el de la prometida de Fernando. No, pues ya, como dicen, pérdida total, ya no se puede hacer nada, ya no va a sacar las cosas. Hoy la policía de Los Ángeles anunció el arresto de dos sujetos involucrados en el ataque ocurrido en el 10800 de la avenida Eldora, cuando la víctima fue abordada por los sospechosos y en el forcejeo uno de ellos le enterró el cuchillo. Pero son pandilleros, no es una pandilla local, son de otra parte de la ciudad. De acuerdo al detective, los sospechosos enfrentan cargos de intento de asesinato y robo. Bueno, y la policía confía que en las próximas horas pueda andar con el tercer sospechoso de este terrible ataque. Esto es todo por mi parte desde Sunland, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.